Ahora hay una amenaza de bomba. Exactamente, Guille. Todas novedades de último momento. Sí, una mañana bastante agitada en Casa de Gobierno. Por suerte la amenaza de bomba estaba bastante controlada. Me refiero desde el punto de vista que ya está claro que no hay peligro. De hecho, no está evacuada la Casa de Gobierno. Lo que sí te voy a contar es algo que sí está pasando en otro edificio del Estado, donde sí se evacuó. El edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, el anexo histórico de la Cámara de Diputados, acaba de recibir una amenaza de bomba. Y sí está siendo evacuado en este momento el lugar donde trabajan las comisiones y la gran mayoría de los diputados que quizás por una cuestión de peso político no tienen el peso político suficiente para poder tener un despacho en la Casa Central, en el Palacio. Bueno, ahí sí se produjo una evacuación. Acá en Casa de Gobierno, por suerte, no. Ya está todo controlado. Sí hubo una amenaza de bomba. Lo que digo, Guille, es que en el contexto en el que está pasando todo esto, el mismo día en que una persona deja una Magnum 44 abajo de la reja, después de pedir una reunión con el presidente, es todo bastante llamativo. Por lo pronto, amenaza sin evacuación en La Rosada, amenaza con evacuación en la Cámara de Diputados y sigue trabajando la policía para destrabar la historia de la mañana, ¿no? La persona que dejó el arma en frente del lugar donde trabaja el presidente de la Nación. Bueno, esto sucede en Casa de Gobierno, ¿sí? Pero tenemos más, Lorena. En el anexo de diputados, Javier Lozano está en el lugar. Sí, Javier, te escuchamos. Bueno, Lorena, ustedes ven cuál es el panorama. Están saliendo todos los empleados del anexo de la Cámara de Diputados a raíz de esta llamada anónima que fue alrededor de las 13.40. Llamaron al conmutador de la Cámara de Diputados diciendo que había una bomba colocada en el edificio anexo. Por eso el protocolo dice que hay que desalojar. Por eso están saliendo empleados, legisladores, mientras todos los medios estábamos cubriendo el velatorio del diputado que está justo en frente del palacio. Así que empezamos a ver movimiento extraño, salía la gente masivamente de este edificio de 12 pisos. Así que, bueno, coincidentemente con lo que recién contaba también Gonzalo Cis, en Casa Rosada hubo otra amenaza de bomba, una situación atípica que se dé en los dos lugares al mismo tiempo. Así que está la policía, la brigada de explosivos, haciendo la revisación del edificio por protocolo de desalojo de todo el edificio del anexo. Bueno, pero repasando, el edificio del anexo lo evacuan. Casa Rosada tuvieron que poner en funcionamiento el protocolo de seguridad del presidente. Y sucede en la Cámara de Diputados que adentro, en el recinto, velan los restos del diputado Olivares, que fue baleado hace pocos días en la plaza de los dos congresos. O sea, no digo que estén conectados los hechos, simplemente queremos defender hecho por hecho. Sí, hay, la verdad que hay lugares, Javier, del gobierno nacional, hay organismos públicos que están como de alguna manera en amenaza, o no quiero decir si es la custodia segura porque no sería justo, porque hay custodia, pero bueno, donde están ocurriendo ciertas cuestiones que nos toman por sorpresa, que mate nadie en la plaza de los dos congresos, en un lugar con múltiples cámaras de seguridad, la verdad que es algo que nos llama mucho la atención. Que otro individuo quiera entrar a casa del gobierno y que tire un maletín con un arma también, y ahora esta amenaza de bomba que, bueno, fue por vía telefónica, ¿no? Sí, por supuesto, son situaciones muy extrañas, sumadas al episodio trágico del jueves pasado, donde murió el diputado Héctor Olivares y su asesor Yadón. Ustedes saben que en el Palacio, en el Salón de Pasos Perdidos, se está realizando desde el mediodía el velatorio del diputado Riojano. Incluso están llegando funcionarios. Claro. Acaba de llegar hace pocos minutos el jefe de Bainete, Marcos Peña, que no hizo declaraciones. Hay otros diputados. Hasta se mencionaba que podía venir el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de un momento a otro, y no se descarta que venga el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Por eso había movimientos de refuerzo de seguridad de la Policía Federal. Los funcionarios, para evitar las cámaras, lo están haciendo por la entrada de combate de los pozos. Marcos Peña no, lo hizo por la entrada principal de Rivadera 1850. Y cuando esto ocurría, comenzó el desalojo del anexo. Por eso esta situación de zozobra, de incertidumbre, con estas amenazas, más el episodio de la pistola que tiraron hoy, del magnum que tiraron en la entrada a la Casa Rosada. Son todos episodios que suman un cuadro bastante extraño.